Fíjate, hace un mes que te perdí y sabes que aún mi cuerpo huele a ti Tu ropa sigue en el almario y yo la toco, me meto en tu camisa y siento que es tu copié Fíjate, aún mi boca sabe a ti y pienso que nadie va a quererte así Mi cuerpo intenta consolarse con tu almohada, pero estoy sola para compartir mi ser Responde, ¿cómo puedes saber vivir sin mí? A la deriva, ¿cuántas noches de amor lejos de aquí necesitas? ¿Cómo puedes saber si volveré a hacer la misma cuando vas a aceptar que fui el amor de tu vida? Fíjate, nada más siempre te hace, yo me juré no acordarme más de ti Y cuando quiero en otros brazos superarte, vuelve a mi mente el aroma de tu piel Responde, ¿cómo puedes saber vivir sin mí? A la deriva, ¿cuántas noches de amor lejos de aquí necesitas? ¿Cómo puedes saber si volveré a hacer la misma cuando vas a aceptar que fui el amor de tu vida? ¿Cómo puedes saber si volveré a hacer la misma cuando vas a aceptar que fui el amor de tu alma? ¿Cómo puedes saber si volveré a hacer la misma cuando vas a aceptar que fui el amor de tu alma? a ser la misma, cuando vas a aceptar que fui el amor de tu vida. ¿Cómo puedes saber si no te miras a la deriva, cuántas noches de amor lejos de aquí necesitas? ¿Cómo puedes saber si volveré a ser la misma, cuando vas a aceptar que fui el amor de tu vida?